Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo está, Willy? Hola, Willy. Bien, bien, aquí estamos. Ha salido el sol. Sí, viste una cosa buena, viste qué lindo. Alguna cosa buena tenía que pasar en estos días, ¿sí? Sí, señor, sí, señor. Se ayudó el sol, la temporada más agradable. Sí, a un mes de las elecciones. 15 días, 15 días hábiles. Hábiles, efectivamente, 15 días hábiles. Sí, sí, 15 días hábiles. Tenemos el feriado súper largo donde la gente va a alquilar lo que puede alquilar en la costa. Claro, hay que ver quién puede alquilar. Tremendo en el sol. No, 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 14 días. 14 días, sí que tenemos eso porque tenemos ese fin de semana súper largo, que la gente va, antes de votar, va y alquila. Uno es una carpa, otro una sombrilla, otro, digamos, un cuarto con baño en una casa. Medio millón de pesos para la casa. Sí, claro. Tú en Mar del Plata este fin de semana, Nelson, y te digo que sí, sí, todo fenómeno, los alquileres, las reservas, con la platita de contado. Sí, todo, todo, todo. Si es a pagar en octubre o si es a pagar en diciembre. No, es otro precio. Pero... No, 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 tenés que pagarlo ya para que eso absolutamente clive en otros circuitos. Sí, sí. El promedio para cuatro personas en una casa de departamento es de 180 a 200 dólares. Sí, 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 por día, por día. Sí, sí, bueno, sí, sí, digamos, las cabañas más baratas en Villa Gesell me dijeron exactamente 60 mil pesos por día. Claro, claro. Se van a ir pagándolo en este momento. Sí, sí, sí. Está en claro. Sí, sí, ya empiezo. Yo ya he escuchado. Te dan facilidades, puedes pagar la mitad de la mañana. Correcto. Y la otra mitad de la tarde. Efectivamente. Yo ya he escuchado algunos que dicen tres días, cuatro días y medio. Sí. Digamos, esto está... Renueven el filtro de la pileta. Totalmente, totalmente. Que es carísimo. Sí, efectivamente. Así que, pero se va escuchando... Están a cotizar mejor que este año las terrazas, los balcones. Esa cosa. Hace fuerte. Sí, tremenda. La ocupación hotelera, el ministro, la ocupación hotelera en Mar del Plata, un récord. Están todos agradecidos. Explota. Sí, sí. La verdad que... Sí, sí. Si la gente no tiene a dónde ir. No, sí, claro, claro, claro. Mami. 1988, 89. ¿Qué pasó? Efectivamente. Sí, sí. La previa. La previa, la previa. Sí, totalmente. Gastémosla. Y los hoteleros es muy agradecido. A ver, como dijo Jorge Lanata, la verdad es que, como dijo Lanata, hay que vivir. Sí, sí, sí. No hace falta repetir. Usted está quemando las naves. Claro, claro. Totalmente. Sí, la nave es nuestra, no la suya. De nada sirve, mirá. De nada sirve... Esa parte de uno mismo. La verdad es que de nada sirve el hecho de, ay, mirá, guardo esto, lo guardo para... Sí, nada. Fíjate las AFJP. Totalmente, sí. Pero... Y por suerte la chafamos con Amar. Sí, sí, sí. ¿La chafamos? No, las reesperamos. Sí. Para que... Pero si usted estaba en contra de eso. Sí, usted estaba en contra de eso. Lo más que el año anterior podías optar. Sí, sí. Claro, claro. Público o privado. Pero escúcheme, si usted estuvo en la época del 90 con Rodríguez Larreta, estuvieron en el ANC fogoneando todas las AFJP. No, no. Sí, sí. Es incorrecto eso. No, es correcto, sí. Que se ve que el que está llevando la punta a Jorge Larreta es el presidente, por lo que se ve, digo. Sí, sí. Está viviéndola. Está viviéndola. Totalmente, con todo. ¿Qué hace el presidente? Qué beca, eh. Qué beca. Sí, sí. Está en Argentina el presidente hoy. No se sabe. ¿Está vivo? No sé. Más vivo que nunca. Más vivo, más vivo. Más vivo que usted. ¿Cómo va a estar vivo? Está en Siquito, yo camina. Porque la vi a Cristina que ahora hoy se sumó al TikTok. Sí. Yo también. Sí, sí, está con todo. La condenada. Van a hacer un challenge. No, no. La condenada. La condenada. Alberto no sé nada, no sé qué pasó. La condenada. Bueno, es que, bueno. Alberto está de jilafa. Nada. Este fin de semana lo que tuvimos fue la reaparición de la condenada. Reapareció la condenada. La un metro. No, aparecieron varios. Sí, pero la condenada primó a cada época gente. Antes lo que era una multitud, ahora el auditorio era un metro. Ministro, ¿se sintió respaldado por Cristina o no? Sí, no mucho. La verdad es que... Mejor que siga escondido. Digo que siga, digamos. No, no. Mejor que hable. Hable poco, ¿no? Hable poco. Hable poco, ¿no? Escóndanla. Escóndanla. Guardenla. Mamita, mamita. No, bueno. Escóndanla. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué le pasa? A ver, qué dice. El Vasco. El Vasco. No, no, no. Qué ideal de sol. ¿Qué puso? ¿Qué loco? Porque a mí me dijeron que usted le maneja el Twitter al Vasco. No, no. Sí. Hace tan tecnológico. Pulor por los créditos subsidiados a monotributistas. ¿Cuáles son los requisitos? Explotan, explotan. Somos secretarios de industria somos todos monotributistas. Sí, monotributistas. Obreros industriales ya cada vez quedan menos. Otro que, digamos, tiró la dignidad a donde vos quieras. ¿Sos monotributista? El modelo de salarios industriales, ¿de dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Sos monotributista? Sí, sí. Entonces, vas a tener un monopatín. Sí, sí. Para ir a votar tranquilo. Totalmente. El país de los monotributistas. Y sin que nadie te corte la calle, vas a poder llegar a todos lados. Monopatín sin motor. Con un monopatín vas a poder llegar a tus cinco trabajos. Ajá. Es buenísimo. Como monotributista. Autónomo y monotributista. Le vamos a regalar un monopatín a cada monotributista. Ah, qué generoso. Pero es hasta mañana el dinero. Sí, hasta mañana. Mañana, no, porque mañana termina, no pueden anunciar nada más. Mañana último acto. No, mañana es el último día. 27 es el último. Totalmente. Promoción válida para Capital y Gran Buenos Aires. 27 se conoce. El miércoles. El día apareció un amigo, un amigo suyo del BID. Un viejo amigo suyo del BID apareció. El BID o de la BID. Del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y amigo también de... Que se acordó del colaborador de Javier Milen que apareció. Sí, sí, sí. Usted, pero Sergio, no habrás tenido nada que ver con eso. No le armaste la campaña, ¿no? ¿A quién? A Milen. Tus contactos con Cleber Carone, ¿no? No. Suena eso, ¿eh? Suena que todo está armado, ¿eh? No, todo suena. Yo lo que les digo es no me subestimen. No, es verdad. Es una amenaza, es una amenaza. Sacaron 14 puntos en Mendoza. Eso era, mami. Bueno, pero en Mendoza... Cuánta plata, mami. Tiene que leer Frankestein. Conejo también estaba con Néstor, así que tranquilamente puede panquejear. Sí, mami, mami. Ahí lo rayó. Era un radical K. A ver, el que la entiende es Nito Artás. Sí, claro. Él sabe que... Totalmente. Y Gerardo, Gerardo. Él los bautizó. Totalmente, bueno. Radicales Cash. ¿Eh? Él los gobernador. Él los bautizó, justo él. Justo él. Totalmente. Bueno, bueno. Justo él. Ahora vamos a hacer un acto los radicales en el obelisco, pero adentro. Saludo de Julio De Vida, ¿no? Sí, vamos a Julio De Vida. Bueno, Carlos, ¿cómo estamos, querido? Muy bien. ¿Cómo la rompen el espectáculo de Tarico, Carlos? No, no, perdón, por lo que se supo esta mañana, Nelson, el más aplaudido, fuiste vos. No, fue tan bien. El día domingo, por la información que llegó al programa de Longobardi, la estrella del domingo fue el doctor Nelson Castro, digamos, exactamente, el auténtico. El cargadero. Carlos, ¿cuántas horas de editorial hoy? ¿Cuánto mes de editorial? Bueno, atención, porque hoy tenemos un programa muy cargado. Tenés que pedir más tiempo. Sí, no te alcanza dos horas. Bueno, le vamos a pedir a Novaresio que salga de medianoche, así nos podemos extender. Luis, déjale hoy el programa a Carlos. El caso Chocolate y el escándalo de las tarjetas en la legislatura bonaerense, informe de Daniel Bilotti. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser alias por alias va a ser eso? Pancho Oliveira tiene la columna La muerte como método a 50 años del asesinato de Ruchi. Hoy en Odisea, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, un gran abrazo para Alejandro Toledo, que nos escucha desde la Patagonia. ¿El ex presidente? ¿El ex presidente de Perú? ¿El presidente de Perú? ¿El presidente de Perú? ¿Está preso? Preso, como todos. Este es argentino. Sí, preso. Noelia Duclos, también, que es una fiel oyente, pervoroso oyente. Carlos Alberto Schinoni, también. Bien. Margarita, que nos manda este chiste, dice, tres hombres mayores hablan de sus problemas. Los 60 son la peor edad, dice Roberto, el de 60 años. Siempre sentís que tenés que orinar y la mayoría de las veces no pasa nada. Ah, eso no es nada, dijo Mario, de 70. Cuando tenés 70, ya no tenés ganas de defecar. Tomás laxante, comes salvado, te sentás en el baño todo el día y no pasa nada. En realidad, dijo Gustavo, el de 80, los 80 son la peor edad de todas. ¿Vos también tenés problemas para orinar? Preguntó Roberto. No, orino todas las mañanas a las 6. Orino como un caballo de carrera. No hay ningún problema. ¿Tenés problemas para defecar? Preguntó Mario. No, voy cada mañana a las 6 y media, respondió Gustavo. Desconcertado con esto, Roberto dijo, aclaremos esto. Hacés pis todas las mañanas a las 6, caca todas las mañanas a las 6.30. Entonces, ¿qué tiene de difícil tener 80 años? Y que me despierto a las 8.